Hoy por ser, día del marco, bienvenidos a aguantar El aplauso, está ahí donde se escucha con más ganas, fuerte el aplauso a Michelle En tu noche, en tu fiesta, estamos contigo ¡Fiesta! ¡Felicidades! La primera de Michelle Cuando están jugando de la fotografía, pueden acercarse Ahí hasta pasa una foto Para las próximas gracias Que me deje muchos años, en un de sus papás ¡Fiesta! 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 A tus jóvenes, a los bendiciones de Dios Adelar a mi felicidad, señora familia Esta noche, por favor, diviéndanos Muchas gracias A mí, entrevistados por parte de Luis Ortega Tenemos todo el visto Para el incinerario con sabor, solamente esperando una señal Gracias por invitarnos Ojalá sea el sonado inolvidable Diviértanse, muy buenas noches ¡Fiesta! 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 En nombre de la gente que sigue a Luis Ortega Decimos, diviértanse, deseándoles lo mejor ¡Fiesta! 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 ¡F기, café! ¡Fiesta! 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 ¡Hey! Que cumplan muchos más, Michelle, para los mix para tu estilo, ¿verdad? Bueno, pues estamos con una de música por aquí para que eso nos aburra. Ya ha llegado el momento de ponerle la música para bailar. A todos ustedes bienvenidos a los modelos que tenemos en camino a parte de Dave & Jay.